¿Qué tal amigos? Como ya sabemos, Bryan Singer sabe desarrollar perfectamente bien las historias de estos mutants tan carismáticos y también se anunció que hubo algunos redshoots de la cinta, es decir, se filmaron algunas escenas adicionales que serán incluidas en el corte final. Se rumora fuertemente que en estos cortos que se grabaron está incluida la presencia de Hugh Jackman y todos reconocemos ese nombre como nuestro mutante con garras de adamant y un favorito. Aquí lo interesante sería saber exactamente qué papel va a tener Hugh Jackman en la película y sobre todo saber si esta va a estar de alguna manera conectada con la próxima cinta de Wolverine 3 o Wolverine 3, que va a ser, por lo que se escucha, la última cinta de Wolverine y la última vez que Hugh Jackman represente a nuestro sangrento pero muy querido Logan. Y bueno, ya también está confirmado el título de la nueva cinta de Spider-Man que llevará como título Spider-Man Coming Home o Spider-Man Llegando a Casa. En lo personal, el logo que se mostró, a mí no me gusta, tiene un toque un poco infantil, al parecer Marvel Comics estará dando la dirección que toma con el arano de su serie animada de Ultimate Spider-Man. Bueno, al fin y al cabo, todas esas son teorías o especulaciones porque no tenemos más allá de la cinta que el simple logo y bueno, las futuras escenas que veremos de Tom Holland en la cinta de Civil War. También a palabras de Tom Figg, director ejecutivo del universo cinematográfico de Marvel, nos dice que ya está confirmada la interacción de nuestro trepamuros favorito con alguno de los Vengadores. Aquí la idea de discutir podría ser exactamente con qué Vengadores estarían conviviendo y obviamente todo esto dependa de cuánto salgan con vida en esta cinta de Civil War que ayer tuvo su premiere mundial. Bueno, y aunque pareciera que el universo Marvel es lleno de éxitos y está en Cama de Rosas, bueno, también Kevin Figg notificó que la película de Inhumans está pospuesta indefinidamente y muy posiblemente congelada. Esto debido a la inclusión de Indiana Jones en el mapa cinematográfico de los estudios Disney. Están moviendo dinero a otras franquicias que Disney considera podrían ser un poco más exitosas que algunas cintas de Marvel. Inhumans es la primera sacrificada. Ahora, seamos honestos, ¿quién espera haber una adaptación de Inhumans en la pantalla grande? Yo no creo que tuvieran tantos seguidores como para justificar una película y una producción tan ambiciosa como esta. Ahora, este retraso va de la mano con el que nadie ha mencionado, creo que porque este verano ha sido bastante intenso con lo que fue Batman Lee Superman. Y con Civil War es que Gambit, Gambit tampoco se estrena este año, de hecho la película de Gambit ni siquiera ha entrado a producción. Se rumora que se ha tenido que hacer casting de nuevo para tener más definido en qué personajes estarán en la cinta. Y bueno, esta es una cinta más de Marvel que estará planeada para este año y que no verá la luz del día en el tiempo en el que ellos tenían planeado. O sea, ya se está más conectada con Fox, pero bueno, al fin y al cabo material de Marvel. Todo esto puede ser también debido al sorpresivo éxito de Deadpool y ahora Fox poniéndole más atención a lo que quieren lograr hacer con Deadpool. Bueno, y ahora los hermanos rusos. Los hermanos rusos para los que no los identifican son los responsables de la segunda película del Capitán América Winter Soldier y los responsables de la muy esperada Civil War que ya están en estos días en México. Ya nos confirmaron la presencia de Star-Lord y de Thor en la primera parte de Infinity War. Bueno, aquí lo más interesante es saber exactamente cómo van a incluir Star-Lord porque más allá de Thanos, ui, Thanos, que es el concepto que nos está vendiendo todo el mundo, te van a Thanos aunque no sabemos exactamente qué planes ni qué objetivos tiene más allá de juntar las gemas del infinito. Pues más allá de este personaje no tiene ninguna conexión con el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno, el personaje de Chris Pine sabemos que es lo mejorcito de la serie de Gardens of the Galaxy y que Groth y Rocket Raccoon al ser CGI, bueno, pues pueden ser incluidos en cualquier momento sin importar agendas en la cinta de Infinity War. Ya para terminar con la casa de las ideas, esta semana fue semana de trailers, hubo trailers por aquí, trailers por allá. Ayer en la noche se estrenó el trailer de Doctor Strange. Este trailer parece seguir la fórmula de Marvel al mostrarnos el origen del personaje. Sin embargo, se nota muy fuertemente la influencia de Christopher Nolan, ya que el trailer pareciera ser Inception 2. Y la banda sonora de la película, si es que esta va a ser la banda sonora de la película, parece ser una copia completa de Man of Steel. Insisto, le guste o no a los Marvelitas, la influencia del universo extranjero de DC Comics siempre se ha manifestado en las últimas cintas de Marvel Comics. Ahora, hablando de Benedict Cumberbatch, el hombre nació para ser Doctor Stephen Strange. Realmente ya caracterizado, es idéntico a este personaje como ha sido mostrado anteriormente en las viñetas. Bueno, y hablando de viñetas, DC Comics ya nos reveló el look que tendrán sus personajes principales en este concepto que va a ser Reverb. Un lanzamiento nuevo otra vez del universo de DC Comics. A Superman le eliminan este cuello alto, pero sigue con la capa corta estilo, vean en lo personal. No, no me gusta esa capa, la prefiero más larga y eso sonó al burla, la prefiero más larga. Pero bueno, me gusta más el concepto de la capa más larga y los chones de fuera de Superman siguen desapareciendo. Es un concepto que al parecer DC Comics ya no va a incorporar al personaje. Batman no se le notan cambios mayores que pueden ver de número a número. Y Wonder Woman se acerca más a su diseño de ropas griegas, tirándole un acercamiento a lo que será su representación cinematográfica. Habrá que ver qué es lo que nos ofrece Reverb en DC Comics. En lo personal a mí la idea del relanzamiento no me gusta. Acabábamos de empezar a entender exactamente lo que tenían los nuevos 52. Algunos títulos eran buenos, algunos otros malos. En lo personal Wonder Woman tenía una muy buena línea editorial. Habrá que ver exactamente qué es lo que nos puede ofrecer DC Comics con estos títulos. Y bueno, y como se los mencionaba, esta semana fue de trailer. Se estrenó el tercer trailer de Suicide Squad. Un trailer que nos dio una vista un poco más amplia de lo que esperamos ver en la película. Que al parecer va a ser una cinta completamente llena de acción y tiene toques de humor. Tratando de bajarle un poco este tono tan serio que pretende la Warner Brothers vendernos. Y que al parecer no funcionó tan bien con Batman v Superman. También la cinta tuvo unas tomas extras. Y David Ayer, el director de la cinta, dijo que sus reshoots no tenían nada que ver con incluirle más humor a la cinta. Sino que Warner Brothers le había preguntado qué era lo que quería incluir en la cinta. Y él decidió adicionar material que no había podido poner desde el inicio. Ahora, de lo poco que se puede ver en la cinta, si me preguntan un chantres, para mí sigue siendo la villana a vencer. ¿Por qué digo la villana a vencer? Bueno, para los que no lo saben, Suicide Squad es una cinta protagonizada única y exclusivamente por villanos. Y por lo poco que se puede ver del Joker es que el guasón va a ser el personaje manipulando a enchantres. Tratando de sacar sus planes a flote que todavía no quedan muy claros. Una noticia que es nada bueno es que el papel de Batman va a ser más allá de algún cameo por aquí, algún cameo por allá. Tiene un papel dentro de la cinta. Obviamente este papel no va a ser protagónico, pero sí tiene que ver con la historia a desarrollarse. Pasando a Warner Brothers y sus proyectos a futuro, la cinta de Superman ahorita anda rondando los 800 millones de dólares. Le está costando trabajo llegar a esta cantidad de los 800 millones y obviamente es muy posible que no alcance la cantidad de mil millones de dólares. Que era la cantidad que estaba esperando la Warner Brothers que esta cinta recaudara. Y a pesar de que la venta de boletos de Batman v Superman se ha recuperado bastante bien en los últimos días. Es muy posible que se estanque en la cantidad que antes las mencioné. Sin embargo se rumora fuertemente que la Warner Brothers pretende hacer una trampita por ahí. Estrenando la versión restringida o versión para mayores de edad en algunas salas de cine. Y así darle el empuje que la cinta necesita para llegar a la cantidad esperada. Si esto se consuma, bueno esto ayudaría por fin a disipar esta pregunta de si Zack Snyder es mal director. O si los ejecutivos y directores tuvieron que ver en el corte de la película. Y esto ocasionó que pudiera perder ese sex appeal con el público en general. Yo en lo personal admiro mucho Zack Snyder, me gusta mucho la manera en que él dirige. Y si me gustaría poder ver esta cinta en el cine. Y bueno obviamente apoyar un poco más a lo que sería la reclamación de la misma. Ahora Warner Brothers no esta para nada decepcionado con el resultado que Batman v Superman les ha dado en taquilla. Sin embargo se plantea una nueva estrategia dentro de los estudios. Y es que si no eres Christopher Nolan, si no eres Ben Affleck o George Miller. Las puertas del estudio estan cerradas para ti y para tus ideas. Ahora la Warner piensa enfocarse únicamente en tus cartas fuertes que son las noticias ya probadas. Que son Lego, las propiedades de DC Comics y Harry Potter. Ahora estas son precisamente muy buenas noticias ya que se abrieron dos fechas más a proyectos aún sin título de DC Comics. Y el día de ayer en Las Vegas se anuncia la película de Batman en solitario. Dirigida y protagonizada por Ben Affleck. Únicamente buenas noticias para las propiedades de DC Comics. Y bueno para los que decían que de acuerdo al resultado de Batman v Superman la capacidad de Zack Snyder como director estaba en la tablita. Bueno, malas noticias para ellos, buenas noticias para los seguidores de Zack Snyder. Zack Snyder sigue como director y la cabeza central del universo extendido de DC Comics. Y esta semana comenzó la producción de lo que es su cinta de la vida de la justicia. Tuvo cambios en su equipo y al parecer perdió a su fotógrafo con nombre, no me lo sé de memoria, Larry Funk. Esta persona dejó el proyecto para abrirle las puertas a Fabian Wagner. El señor Wagner tiene un currículum en lo que es Da Vinci's Demons y Game of Thrones. Muchos dicen que este cambio es para darle un poco más de un tono ligero a la cinta y alejarse de este tono tan oscuro que maneja Zack Snyder. Pero bueno, Game of Thrones y Da Vinci's Demons son series bastante oscuras, así que no creo que vaya por ahí el cambio. Y habrá que ver exactamente por qué movieron esas piezas de ajedrez. Hablando un poquito más de la Liga de la Justicia, Jason Momoa, el actor que estará personificando a Aquaman en la pantalla grande, nos compartió una escena de su entrenamiento para la cinta, donde nos compartió la información que se estaba preparando para The Watchtower. Para los que no conocen el concepto de Watchtower en inglés, equivale a la Atalaya en español. Y la Atalaya es la base de operaciones de la Liga de la Justicia en el espacio exterior, siendo esta una base que orbita alrededor de la Tierra. Ahora, hablando de temas clásicos, no es la base más clásica de la Liga de la Justicia. Su centro de operaciones más clásico es el Salón de la Justicia, mismo que fue utilizado en la serie de Los Superamigos. Y también ha sido expuesto en alguna de las últimas cintas animadas de DC Comics. A mí en lo personal me llama más la atención el concepto de la Watchtower. Ustedes que prefieren Watchtower o The Hall of Justice, compártanlo en la caja de comentarios. También se le observó a Ezra Miller en su nuevo look, lo que es con el cabello un poco más corto y fuera su barba y su bigote de chivo. Por lo que es muy posible que su concepto de Barry Allen no incluya ese tono hipster que él tenía. Entonces ya nos podemos alejar un poco del concepto o de la brama del Cantin' Flash, que estuvimos diciendo mucho tiempo aquí en México. A mí en lo personal creo que el tono de Barry Allen debe ser un poco más conservador, ya que todos sabemos que él es un oficial forense en el departamento de policía de su ciudad, en el universo de DC Comics. Trajándonos un poco de Marvel y DC, ya también se reveló el título de la próxima cinta de Underworld, o Inframundo, que será Blood Wars, algo así traducido como Las Guerras de Sangre. En lo personal, esta franquicia perdió mucho de su toque interesante de la original, que era esta confrontación entre los Lycans y los vampiros. Pero bueno, poder ver una vez más a Kate Beckinsale en ese outfit de la franquicia, es una oportunidad a la que no se le dice que no. Y bueno señores, Winter is Coming. Ya están listos para la nueva temporada de Game of Thrones, que está a punto de estrenarse. La HBO nos ha estado regalando posters de los personajes y trailers de la serie para presentarnos lo que puede ser el futuro de la serie, que al parecer se va a centrar en el enfrentamiento de los White Walkers con los seres humanos, también lo personal muero por la curiosidad de saber si Jon Snow está vivo o Jon Snow está muerto, por favor que Jon Snow esté vivo. Y bueno al parecer estas son las noticias más importantes que han pasado en lo que ha transcurrido de la semana. Así el video, ¿les pareció interesante? Regálenos un pulgar arriba y compártanlo. ¡Ah! Se me olvidaba, sí. También se estrenó el trailer de Las Tortugas Ninja 2, lo más interesante es que Rocoso y D-Bob entran a la franquicia. Digo yo, ni siquiera he visto la primera cinta, tendría que verle ya platicarles que esperar de la siguiente. O que el amo Bruce nos platique, él sí la vio y al parecer me gustó bastante. Bueno, como les decíamos, regálenos un pulgar arriba, compartan el video si les gustó y por favor suscríbanse a Arena King. Nos estamos viendo aquí en nuestra próxima edición. Que tengan un lindo día. Hasta pronto.